Si algo nos une a todo, si algo clama el mundo, si algo es necesario, es sin duda la paz. Algo tan básico y a la vez tan obvio que no quita para que precisamente sea un bien que escasea por momentos. Este sábado tenemos todos una cita, una cita importante, llena de momentos únicos e irrepetibles, cargada de gestos, con gestos, ayuda a entender y hacerse entender. Siete mujeres se han reunido para hacer que todos los demás queramos unirnos a ellas en esta petición. ¡Queremos la paz! ¡Gracias! 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 Break the beat, break the beat Break the beat